Con un despliegue de elementos del ejército mexicano, policía federal y estatales, así como marcos de seguridad y perros adiestrados en la detección de explosivos y droga, fue brindado un hotel del sur de Morelia, donde se llevó a cabo la conferencia de procuradores de la región de Occidente. En esta reunión que estuvo encabezada por la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, se contó con la presencia de los encargados de la seguridad de siete entidades. También estuvo presente con un tono de camuflaje el excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Entre los puntos tratados en esta reunión se destacó el trabajo coordinado entre la Federación y los Estados para lograr la paz en el país.